que nos deslizaron los chicos cuando hablaron antes hoy es jueves santo todos seguramente podríamos estar con nuestra familia porque tenemos una jornada por ahí no laborable podríamos estar pensando en disfrutar este lindo día que hay acá en una ciudad con un montón de cosas que tiene como necochea y ustedes eligieron estar acá tomando un compromiso porque estar acá es tomar un compromiso como por ahí los invitaban tanto Pablo como Mariano y es verdad lo que dijo Mariano cuando hablamos por primera vez y bueno es que también me toca el desafío de la quinta sección electoral de poder armar y que esto que estamos viviendo acá se replique en los 27 distritos que tiene la quinta sección que es grande, bueno ayer por ahí justo hablábamos anduve de recorrida por Tandil, Rauch, La Flores bueno después fue más azul que no es la quinta pero también tenemos reuniones ahí ahora venimos para acá bueno es un camino constante que estamos haciendo ¿para qué? para un solo objetivo para que Javier Milencia, nuestro próximo presidente que creo que así va a ser para tener en cuenta el rol de lo que nos toca la quinta sección es la sección más grande del interior de la provincia de Buenos Aires obviamente con una cabecera que es muy grande que es Mar del Plata después viene Tandil pero el tercer distrito de los 27 en cantidad de habitantes, en importancia, en relevancia la tarea que van a tener son ustedes en Necochea con lo cual cuando Mariano hablaba del desafío de la fiscalización del que se sumen del ir haciendo el mano a mano con la gente y convenciéndolo y transmitiendo las ideas lo mismo que planteaba Pablo que Pablo se ha animado a hablar de temas que parecen tabú como por ejemplo las plataformas offshore no muchos hablan ni en Mar del Plata ni en Necochea del tema de las plataformas offshore porque tienen miedo a que no sea políticamente correcto y a veces hay que decir las cosas que no pueden llegar a no ser políticamente correctas pero son las mejores para la ciudad porque generan empleo, porque generan recursos y porque generan una Necochea mucho más mucho más acorde a los tiempos que vivimos como decía creo que fuiste vos Pablo cuando dijiste que parecía que hace 50 años que está dormida la ciudad y bueno, hay que pensarla de otra manera más pujante más pujante y es lo que tenemos que hacer nosotros ahora acá nosotros tenemos que pensar una ciudad una provincia un país distinto y eso es lo que nos fuerza Javier cada vez que lo escuchamos en los medios o en los encuentros que tenemos con él nos lleva a repensar a decir que podemos volver a ser potencia como lo fuimos en un momento en potencia mundial y hoy parecemos el último lejón del tarro entonces el desafío que tenemos es grande seamos todos partícipes de ese desafío comprometamos no, la verdad que en todos lados todas las ciudades que voy recorriendo cuando hablamos con la gente nos dicen che, que gran elección va a ser Javier hay mucha gente que va a votar a Javier hay mucha gente obviamente al ser un espacio nuevo genera cierta sorpresa porque lo lógico pero la verdad que que bueno que día a día vemos las operaciones que le quieren hacer Javier se caen en minutos como pasó ahora con esto que le hicieron el otro día ahí veía un tuit hoy en donde decía que no es que que los de enfrente le tienen miedo ya están entrando en la categoría pánico a Javier Milei porque porque bueno ven que se les va a escurrir de las manos una posibilidad que veían cercana y que la gente realmente hoy tiene una nueva alternativa y va a pelear por eso así que bueno vamos a ver